Hermanos quiero contarles de algo que sucedió De un ciego que caminaba por las calles de Jerico Hermanos quiero contarles de algo que sucedió De un ciego que caminaba por las calles de Jerico Oyendo que Jesús pasaba, clamó con el corazón Jesús ten misericordia, ten misericordia porque ciego soy Fue Jesús quien le dio la vista y aquel ciego al instante vio Fue Jesús quien le dio la vista y aquel ciego al instante vio Hermanos quiero contarles lo que en mi vida pasó Que estando yo en las tinieblas llegó mi Cristo y me dio su luz Hermanos quiero contarles lo que en mi vida pasó Que estando yo en las tinieblas llegó mi Cristo y me dio su luz Fue Jesús quien me dio la vista Pues yo era ciego y ahora vio la luz Fue Jesús quien me dio la vista Pues yo era ciego y ahora vio su luz Saludos a todos los hermanos de Reynosa, Tamaulipas Hermanos quiero contarles lo que en mi vida pasó Que estando yo en las tinieblas llegó mi Cristo y me dio su luz Hermanos quiero contarles lo que en mi vida pasó Y andando yo en las tinieblas llegó mi Cristo y me dio su luz Fue Jesús quien me dio la vista Pues yo era ciego y ahora vio la luz Fue Jesús quien me dio la vista Pues yo era ciego y ahora vio la luz Amigo que estás perdido En tinieblas llegó mi Cristo y me dio la luz En tinieblas de maldad En tinieblas de maldad Jesucristo te da la vida Te da la luz y te da la paz Fue Jesús quien me dio la vista Pues yo era ciego y ahora vio la luz Fue Jesús quien me dio la vista Yo era ciego y ahora vio la luz Gloria a Dios Aleluya A la luz A la luz Gracias por ver el video.